Y no se asusten, Macarnie en español suena así. Que iba a suceder, ves, antes del amanecer, se va a desvanecer. Sin un permiso, sin un aviso, sin un permiso mío. Distingo tu sonrisa sobre todas las demás, no la podes ocultar cuando miro a las demás. Vos no sabes las cosas que te podría decir, si no quisieras huir, si no te quisieras ir. Ves, es que antes del amanecer, se va a desvanecer. Sin un permiso, sin un permiso, sin un permiso mío. Vos fuiste un pájaro fugaz, como ibas a saber, que ibas a escaparte sin llorar. Si solo quiero amarte, mi único deseo es saber que estás acá. Estoy feliz y estás acá. Vos sos la cosa más maravillosa que yo vi. No te voy a dejar ir, no te vas a poner ir. Yo siempre supe que algún día iba a suceder. Y es que hoy lo puedo ver, sé que iba a suceder. Lo ves, es que antes del amanecer, se va a desvanecer. Lo ves, se va a desvanecer. Sin un permiso, sin un aviso, sin un permiso mío. No te voy a dejar ir, no te voy a dejar ir. Gracias.